bienvenidos creadores digitales a este su podcast de tecnología y seguridad bueno pues aquí estamos otra vez haciendo una pequeña pausa en la pues en las ediciones de el podcast como vieron pues ya estamos publicando estas pequeñas entrevistas que se hicieron en el festival de software libre de vallarta y es momento de retomar las noticias de tecnología y seguridad y ahora en esta ocasión fue el señor irán camarillo quien me acompaña en esta como casi todas las emisiones el que se encargó de recopilar las noticias más interesantes irán cómo estás bien león y tú qué tal cómo te fue en vallarta cuántas entrevistas nos trajiste son varias entrevistas hay que estar pendientes vamos a ir liberando de a poquitas ahorita ya tenemos publicada la entrevista de fernando perales la bueno su nickname es fer del mal entonces vean nuestras cuentas escúchenlas son entrevistas cortitas realmente no no nos extendemos mucho pero les llevamos un cachito del festival a todos un festival como siempre que cumple lo que promete y pues nada que más está está en vallarta que te puedo decir si así es de hecho yo ya escuché la primera entrevista y muy muy buenos consejos que nos dieron entonces no se lo pierdan son 10 minutos vale la pena demasiado son algunos consejos acercar de cómo se puede empezar dentro de la comunidad en el caso en el que estés perdido como de hecho creo que en un evento influyó en él y a partir de ahí a partir a partir de eso pues él decidió introducirse al mundo del software libre entonces muy muy buenos ponentes los que llevan a vallarta y bueno también las entrevistas que está por venir yo creo que vienen muy con muy buen contenido exactamente y de hecho si lo siguen pueden desde su cuenta de twitter pueden descargar las los slides de las presentaciones que él dio en nosotros por mí por de mi parte también hice un par de presentaciones y un taller de scripting bash y también una una presentación silla de cómo hacer un podcast con software libre porque pues haciendo podcast verdad entonces también voy a hacer voy a compartir esas esas presentaciones en breves a través de los creadores digitales.com ya sabes creadores digitales creadores digitales pues fíjate que méxico ya tiene semana de la ciberseguridad oficialmente ya probaste la nueva versión de fedora sabes que el espionaje gubernamental en méxico podría ser legal tweets que generan controversia puede un ciberataque destruir edificios físicos sabes cuál es el mejor gestor de contraseñas gratuito y seguro sabes cómo la policía de los estados unidos obtienen las conversaciones de signo y whatsapp el régimen venezolano de maduro fue hackeado y espiado quién está detrás de esto el new york times cree que no es importante la seguridad de la información para sus reporteros creadores digitales creadores digitales muy bien león pues empecemos con las noticias que nos cuál es la primera pues fíjate que así como como lo has visto en televisión como usted lo vio en televisión anteriormente así como en estos comerciales de campañas nacionales en donde invitan a que lleves a tus hijos por primera vez a primaria o si ya tienes 18 años ve y tramita tu credencial de lector vamos a tener este tipo de spots en donde si tienes una computadora o tienes un celular asiste a la semana nacional de la ciberseguridad para que aprendas a utilizar tus datos de forma responsable así vamos a tener los spots porque porque el pasado 24 de octubre el senado de nuestro país establece la primera semana de octubre de cada año como la semana nacional de la ciberseguridad esto con el propósito pues de hacer conciencia en los ciudadanos sobre todos estos riesgos de usar sus datos de compartir sus datos en el ciberespacio y pues aumentar una cultura de la prevención realmente la iniciativa vino del partido verde y ahora sí que primeramente el bosquejo el borrador decía que o proponía que se hiciera octubre como el mes de la ciberseguridad sin embargo hubo otros senadores que tuvieron a bien recalcar que octubre era el mes de cáncer de mama y que por eso no podían renombrarlo porque es también un mal que aqueja a nuestra sociedad por lo que terminaron donándole nada más la primera semana de octubre de cada año que pues ahora sí que entre paréntesis a mí se me antoja bastante bueno porque de no tener nada tener una semana pues creo que ya vamos haciendo algo como decirán me parece excelente la iniciativa me gusta mucho esta idea porque yo creo que va a ser muy 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 pues de mucha ayuda más que nada para todas las personas que se dedican a la ciberseguridad para concientizar más a el país no pues sí más que nada a las personas que vivimos aquí en méxico nosotros que no lo ten no lo teníamos va a ser el siguiente año en el 2020 va a ser la primera semana de ciberseguridad que vamos a estar festejando qué es lo que va a implicar tal cual como lo dices león vamos a ver muchos spots en la televisión en diciéndonos qué es la ciberseguridad cómo podemos mantener nuestra vida segura en la en internet en línea supongo que también van a ir muy enfocados hacia los niños hacia la juventud hacia el robo de identidad hacia el fishing hacia las cuestiones también bancarias qué es lo que tienes que hacer casi todo lo que vemos en algunas de nuestras empresas o de lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo desde que iniciamos el podcast pues es lo que más o menos vamos a estar ahí atendiendo esos temas en la semana de ciberseguridad y me gustaría comentar por qué en octubre en octubre se eligió porque otros países también lo han elegido de hecho la unión europea fue una de las primeras quien decidió que octubre tenía que ser el mes de la seguridad ya de ahí le siguieron otros países como fue canadá estados unidos entonces esto ya se está volviendo un tema a nivel global o octubre se está volviendo a nivel global el mes de la ciberseguridad aquí nada más pudimos ganar una semana pero con una semana yo creo que estamos confort buenísimo señor básicamente los hackers tienen solamente un año para seguir haciendo daño porque ya el próximo tendremos la semana de la ciberseguridad no sí exactamente ya pasando esa semana de la ciberseguridad ya pueden hacer lo que quieran abrir phishing darle clic a cualquier link proporcionar sus tokens a la primera persona que se los pida vía correo electrónico etcétera pero esa semana no esa semana estaremos resguardados completamente no pero la verdad ya dejando de lado la el humor ácido pues qué bueno no qué bueno que si se está ya dando una pues ahora sí que una estrategia que venga desde el estado porque aún cuando se está ya discutiendo se están intentando tipificar leyes para ya pues ya teníamos algo acerca de este el lo que era el sexo bueno el las imágenes sexuales de revanchi de revancha no este de relación eso ya estaba tipificado no me acuerdo cómo se llama irán este no sé si te acuerdas el ciberacoso es nada se me fue la palabra sí porque no es ciberacoso tal cual o sea en realidad es este es eso es es cuando publicas sexting no es sexting es pues sí como 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 de revancha no es el por revancha ándale por revancha así se llama así se llama y de este sí ya lo tenemos tipificado se ya es ilegal pero como habíamos dicho en otras emisiones pues hay un montón de cosas que no son ilegales todavía que no se tienen no se tiene visibilidad y bueno pues por lo menos hay que hacerlas visibles porque lo que no se ve no se siente o no existe no entonces qué bueno que le van a dar visibilidad a la a a esta pues a este tema a la ciberseguridad y y pues no no sé de cuál es tu perspectiva cuál es tu lectura pero a mí me gustaría ver si van a involucrar a la gente y de de entrada pues si hay espacio pues porque no poder aportar algo no sí claro pues vamos a estar muy pendientes yo creo que esta planeación va a iniciar a partir de septiembre tal vez un mes o dos meses vamos a ver qué es lo que podemos hacer si el gobierno pretende realizar algunos eventos que duren toda la semana pues esperemos ir a poder hacer algunas entrevistas no a los expositores o si tenemos oportunidad de ir pues también exponer algo no de lo que tenemos exactamente pero bienvenida esa semana ojalá que vengan más más cosas y que tal vez se convierta ya en un continuo y no solamente en una semana sino que vayamos sacando de ahí políticas que nos duren todo el año sí así es hay que concientizar a toda la población es un a mí me gusta mucho este paso que se está dando buenísimo pues quieres platicarnos acerca de fedora sí claro pues precisamente hoy que es 29 de octubre el día que estamos grabando el podcast está disponible ya fedora 31 ya tenemos 31 versiones de fedora pero una de las grandes pues noticias que nos trae esta versión es de que ya está dejando a un lado la arquitectura de 32 bits ahora ya sólo empezará a soportar x86 64 a rm a art 64 power y s 3 90 x una también de las inclusiones muy importantes que están agregando el proyecto fedora a esta versión es una herramienta llamada toolbox que es una herramienta simple para iniciar y administrar contenedores de espacio de trabajo personales para que se pueda desarrollar o experimentar en un entorno aislado tan simple como ejecutar toolbox enter desde la línea de comandos esto en palabras de matthew miller que es líder de proyecto líder del proyecto fedora cómo ves león oye pues está muy bien sabes que se me antoja estaría muy interesante poder hablar con la gente de fedora y con el señor kraken con con álex con el señor iván y que nos nos cuenten cómo está toolbox no porque se me antoja que es como como algo que responde a docker no sé o snap hay que ver cuáles son las diferencias este pues tangibles pero pues me gustaría ver si nos lo pudieran explicar para entender mejor pues de qué van o cuáles son las ventajas de usar toolbox a diferencia de pues las otras tecnologías de contenedores o este pues de empaquetamiento no sí claro mira yo no sé si no leí mucho si era muy enfocado hacia la nube o no pero una de las ventajas que leí que o de las bondades que tiene toolbox es de que ya puedes experimentar dentro de tu computadora generar un espacio aislado y ahí hacer y deshacer lo que tú quieras en el momento en el que ya no lo necesites simplemente lo destruyes creo que puede ser exactamente como dijiste un docker no pero en tu computadora ok para que puedas clonar tu propio ambiente una y otra vez jugar con él y destrozarlo sí exacto eso suena súper bien perfecto pues sí ojalá que sí podamos tener alguna entrevista con las personas de fedora vamos a buscarla a ver qué nos dicen y que nos hablen un poco más no dedicarle tal vez un especial a la nueva versión de fedora bienvenido darles unos días para que lo prueben no claro que sí bienvenido fedora 31 ha muerto fedora 30 viva fedora 31 excelente qué te parece si pasamos a la siguiente claro que sí fíjate que el pasado 16 de octubre la cámara de diputados de aquí de méxico incluyó a quien crees a la defraudación fiscal en el catálogo de delincuencia organizada es decir que si te cachan escondiéndole unos pesitos a lolita de ahora en adelante serás un delincuente pero al nivel de delincuencia organizada quiere decir que vía una autorización judicial del centro nacional de inteligencia se va a poder hacer una intervención de tus conversaciones privadas para ver si estás cometiendo el fraude se supone que han detectado fraudes cometidos por cerca de 7.8 millones de pesos alrededor de 408 mil dólares más o menos no entonces pues básicamente ya están en el mismo lugar la gente que hace secuestro y la gente que hace evasión fiscal entonces irán si tenías por ahí algunos pesitos que no estabas reportando este es el momento para arrepentir sí exacto pero pues 7.8 millones yo creo que todavía me falta mucho entonces no me no me preocuparé tanto no ah bueno sí exacto la nota dice que van a intervenir a los que hayan cometido fraudes por por encima de eso no de 7.8 millones de pesos si ganáramos eso irán no estaríamos transmitiendo el podcast no jaja así o si lo estaríamos transmitiendo pero pues yo desde la playa tal vez en cancún o en algún otro programa en algún otro lugar tranquilamente tal vez una cerveza en la mano o tal vez no en este continente exactamente pero bueno después ya cuando ya cuando ojalá logremos tener ese dinero veremos no pero pues 7.8 millones a mí me llama mucho la atención cómo es que llegaron a esa cantidad no porque no 7 millones porque no 5 millones porque 7.8 millones de pesos o 4 mil 800 dólares pues claro pues es que seguramente habrá alguien que esté cerca de los 7.8 7.5 que no le convengan investigar no entonces no sé digo estoy bromeando pero pero tienes razón porque ese número cabalístico porque 7.8 porque no lo redondeas a 8 no no lo sé digo suena suena muy extraño pero pues lo que me llama la atención es eso es no la cifra lo que me llama la atención es que eleven a un delito de delincuencia organizada o sea que delincuencia organizada ya es algo que seguramente no tiene derecho a salir bajo fianza creo que ya es un delito grave si hay algún abogado o alguien que está relacionado con la parte legal penal estaría muy bien que nos asesorara un poco que nos diera luz sobre qué tan graves es pues ocurrir ya en una defraudación fiscal que te pueda colocar en ese lugar en en el catálogo de delincuencia organizada está está interesante y si tu empresa se dedica a eso pues si hay que pensársela ya dos veces verdad sí exacto ya entonces hay que tener sus declaraciones al día que todo esté perfectamente organizado porque si llegan a los 7.8 millones pues ya van a ser parte de la delincuencia organizada claro o la otra como mucha gente lo hace en el país es pues nunca declarar nada o sea simplemente vivir en el efectivo en el efectivo continuo entonces quién sabe si elevar tanto los este con las cercas hagan que menos gente quiere entrar a participar en el esquema legal o sea si es tan difícil jugar el juego pues para que lo juegas no lo sé hay que preguntarse los efectos psicológicos o sociales no sociológicos que la medida que la medida tiene no tendrá en el futuro no lo sé es muy pronto para decirlo pero se antojan varias ahora sí que este posible posible resolución sí bueno pues esperemos a ver qué pasa ahora que bueno no sé si ya entró en vigor o no pero vamos a ver cuántas noticias vemos acerca de espionaje por parte del centro nacional de inteligencia de fraudadores y si esta medida realmente ayuda sí ojalá que sí perfecto pasamos a la siguiente noticia no me toca bueno creo que ahora vas tú perfecto no sé si vieron en algún momento durante la semana pasada un tweet en el que anunciaba que considera que había provocado la explosión de una de un edificio en irán bueno pues este tweet fue de un usuario que su nombre es babak takbae subió un vídeo a la red social en el que se veía un gran incendio de las instalaciones petroleras de abadán en irán su tweet decía breaking ahora se confirma que un ciberataque un ataque cibernético provocó un incendio en la refinería de petroleras de abadán en el suroeste de irán este tweet fue retuiteado fue mencionado por algunos expertos en ciberseguridad en los que afirmaban que sí que estaba comprobadísimo de que un ciberataque había provocado este incendio pero pues esto puede que no sea real o puede que no sea posible al día de hoy en ese momento las instalaciones estaban incendiando pero cómo podemos estar seguros de que realmente hubo un ciberataque después de que es que provocó este incendio bueno pues al día de hoy no existe una publicación formal por parte de la petrolera yo yo creo que es demasiado temprano como investigador de seguridad yo creo que decir que en ese momento fue provocado por un ciberataque pues es más que nada como hablar sin algún fundamento aparte de que el incendio aún no era controlado en esos momentos no había una validación no hay una investigación al día de hoy que confirme que también el incendio fue provocado por el ciberataque por parte de un tercero entonces este tipo de noticias tal vez nos los vayamos a encontrar en un futuro va a ser algo que vamos a ver constantemente a partir de ahora pero simplemente hay que recordar que primero hay que hacer una investigación hay que verificar si realmente lo que nos están diciendo es verdad y no estoy diciendo que no sea posible que se pueda generar un ciberataque tal vez ahorita estamos hablando de que las cadenas de suministro pues muchas están conectadas a internet o muchas cadenas de suministro están conectadas a la red en algún momento la red se infecta alguien tiene control sobre algo puede una de las teorías que decía alguien es de que se pudo haber inyectado no sé más petróleo dentro de cierta situación y eso provocó la explosión etcétera pero lo que sí es importante es esperar a las validaciones y no crear pánico entre la población como baseline sí sí exactamente bueno creo que sí hay que dividir esta esta nota en dos en dos partes la primera que estoy de acuerdo contigo tienes toda la razón es se me hace muy pronto para declarar que haya sido el producto de un de un ciberataque si si este usuario de twitter tiene información que lo confirma tendría que pues mostrarla no validarla de alguna manera pues para estar ciertos de que de que es así porque pues digo es irán también se me antoja que algún protocolo de seguridad vaya fallado no lo sé o sea en realidad hay muchas opciones y la segunda parte que podríamos destacar de la nota es que abre la discusión sobre si realmente es posible que ocurra esto que un equipo un un edificio o una instalación crítica no una instalación de seguridad nacional por así decirlo para irán pueda ser atacada a través de un ciberataque y provocar esto no la respuesta que se me viene a la mente inmediatamente es pues sí no ya tuvimos el caso stock net no que que pues tal cual marca la el inicio de del de la carrera de inteligencia en en cibernética pero este a través de de ahora sí que control de plc es no de prácticamente de los de los electrónicos o de los controles que mueven no sé bombas hidráulicas este ventiladores ahora sí que todo lo que hace que funcione en este tipo de instalaciones entonces pues sí se puede hacer si se puede si se puede dañar este entonces es posible pero habría que ver si también existen pues controles o si la gente está preparada para hacerle frente a las posibles este vulnerabilidades o posibles brechas de seguridad que tengan no entonces esa es la discusión realmente a partir de stock net hemos avanzado mucho no hemos avanzado seguimos siendo muy vulnerables esa pregunta me gustaría que entráramos un poquito más este irán es posible dañar instalaciones de este pues ahora sí que de importancia nacional pues realmente sí como lo comentaba así como las cadenas de suministro pueden estar pueden ser vulnerables o el software que las maneja pueden ser vulnerables yo creo que también este tipo de situaciones como lo que le pasó a irán pues no se a irán no se descarta de que sea un ciberataque pero pues hay que ver no son muchas cosas hay que hacer una auditoría forense hay que ver si realmente todo estaba conectado si sucedió tal vez como lo que pasó con stock net de la red estaba totalmente aislada y aún así lograron entrar a los sistemas y extraer cambiar el fitware e intactar y todo eso pues entonces tal vez si es estamos hablando de un 50 por ciento y un 50 por ciento no pero de que es posible es posible claro entonces básicamente hay que validar pero existe la posibilidad no sé si hay una forma de que eso de que eso ocurra sí como el gato de schneider a 50 50 por ciento pero no lo sabemos exacta hasta que abramos la caja muy bien tienes toda la razón quieres que pasamos a la siguiente nota sí claro platícanos que traes pues mira hay una aplicación que se llama aquí para ex si que en español podríamos pronunciarla como que pase quise 2.5 que pase escribe con un acá doble e p a s s x c y esta aplicación cita se está así que afirmando o consolidando como el gestor de contraseñas libre más recomendable en esta versión tenemos nuevas funcionalidades y una nueva opción para crear copia de seguridad de la base de datos empresa hay nuevo panel de estadísticas de la base de datos vistas de entrada y desbloqueo han sido rediseñadas nueva opción para descargar los favicons de entrada de una sola vez es decir trae buenas ahora sí que buenas mejoras y también hay un soporte que están incluyendo para las llaves de seguridad de código abierto only key ahora sí que hay una lista de novedades quieres compartirnos alguna novedad que te haya llamado la atención en cuanto a esta aplicación aparte del autocompletado por ejemplo de nombre de usuario en funciones de usuario conocidas cosas así que 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 te llamó la atención de esta aplicación pues en primer lugar por ejemplo la de la parte que desde el autocompletado automático es genial yo no utilizo esa herramienta pero cuando tienes muchísimas cuentas lo único que necesitas hacer es darle la url de la página donde quieres ir le das enter y automáticamente el navegador se dirige a esa url auto completa el usuario y la contraseña le da clic en login también automáticamente y ya no necesitas hacer absolutamente nada más que ir y pegar la url entonces eso es genial algunos ya lo están integrando otros todavía no otros les cuesta un poco de trabajo como usuario si es un poco difícil porque algunas veces pues los los campos de user o de password no tienen el mismo nombre entonces se lo cambian el gestor de contraseñas no lo reconoce pero yo creo que esta parte del autocompletado es la mejor y la más fácil en el momento en el que lo prueben lo van a amar aquí en esta en esta parte también hay que resaltar que equipa sexy 2.5 está disponible para todas las plataformas no de hecho está disponible para linux para windows para mac y también existe la posibilidad de que descargues el código fuente pues para que puedas revisarlo y compilarlo a tu gusto no sí exactamente y eso está genial o sea incluso para usuarios más que están acostumbrados a comprar las aplicaciones esta herramienta pues es muy fácil es muy simplemente llegas me instalas y ya no necesitas más que guardar las contraseñas y bueno se le han hecho muchas auditorías a este software y todas las auditorías han salido bien entonces eso quiere decir que pueden confiar en colocar todas sus contraseñas en esta herramienta ya nada más es cuestión de gustos y es cuestión de funcionalidades y realmente les gusta o no y tú ya la ya la probaste ya estuviste calándola no no la he probado pero probé la versión en windows aquí paz esta versión de xc no la he probado el one password también ya lo probé y sinceramente me gustó más el equipas que el one password pues bueno yo creo que voy a tener que hacer la tarea de echarle un round y ver qué tal funciona pero sí la verdad es que nos hace falta un buen gestor de de contraseñas y es y que mejor que pues también tener la seguridad que puedes ver su código no para para ver que no están mandando tus contraseñas a sepa dios dónde sí claro exactamente perfecto quieres este que continuemos con la próxima noticia si seguro bien creo que está la esta te toca a ti bueno en bueno la ong privacy international realizó una investigación sobre un dispositivo que está utilizando la policía de los eeuu para extraer información de los teléfonos celulares cuando están realizando una investigación pero cuál es el problema el problema radica en que el dispositivo es capaz de extraer información de conversaciones en aplicaciones como signal y whatsapp historial de navegación del usuario en el dispositivo el registro de las llamadas que ha realizado los correos electrónicos los logs del dispositivo y tus actividades entre otros datos que tú previamente pudiste haber eliminado es decir si en algún momento te detiene la policía de los eeuu y necesita registrar tu teléfono lo único que tiene que hacer es conectar el dispositivo que ellos ya tienen y automáticamente va a extraer toda la información ya sea que la hayas eliminado o que no la hayas eliminado eso no importa y aunque nos hayan vendido que algunas aplicaciones como signal y whatsapp son demasiado seguras tienen una implementación de un cifrado de punto a punto no puede nadie supuestamente extraer tus conversaciones pues este dispositivo lo hace y lo hace muy fácilmente en tan pocos segundos entonces si ustedes quieren ver un poco más de cómo funciona este dispositivo pueden buscar en youtube ong privacy international y le colocan ahí este usa investigations y ya van a ver el dispositivo como una persona elimina las cosas de su teléfono y lo conectan a esta herramienta y empieza a extraer cada una de las cosas que tenía esta chica la reportera en su teléfono en serio si así de fácil como ves león entonces ya no basta ni siquiera que tires tu teléfono que lo formatees que lo pongas en cero a lo mejor o a lo mejor que lo pongas en cero si no pero si tú vas a vender tu teléfono imagínate si alguien tiene la capacidad de extraer toda esa información pues va a recuperar tal cual como pasa con los discos duros estoy de acuerdo si estoy de acuerdo contigo o sea que si vamos a vamos a ser un poco paranoides no ya tienes listo tu gorro de aluminio o todavía no si ya siempre lo traigo ah ok para para igual ponérmelo rápidamente este si tú tienes información muy sensible en tu teléfono entonces de plano pues no no te pasaría por la mente venderlo aunque lo mandes a factory defaults como ves pues no sinceramente no sirve de nada es como cuando vuelves a planchar el sistema operativo de tu computadora ajá tendrías que no sé hacer un borrado de de a nivel físico o sea sobre escribir toda la información con ceros pero al momento que haces eso en los dispositivos Android te chuta la tabla de particiones y pues ya no va a arrancar sí exactamente eso es lo que sucede literal tendrías que hacerle como en las películas meterlo al microondas ya sea que estalle no al horno que los que destruyen los las laptops sí porque de hecho por ejemplo yo estaba viendo un vídeo en el que se estaban haciendo algunas pruebas de cuáles son los software más poderosos para escribir ceros y que realmente no se pueda recuperar la información y hay uno que escribe completamente en ceros todo el almacenamiento de la computadora pero lo escribe durante cinco o seis veces y eso te da un 95% de fiabilidad de que no se pueda recuperar la información entonces estamos hablando de que es 95% estamos hablando de que ese 5% pues sinceramente no sé cómo lo hagan pero alguien puede recuperar tu información no yo tampoco o sea la teoría diría que una vez que sobre escribes el bloque que ya usaste en el dispositivo pues ya no ya no tienes este forma de volverlo a escribir se me ocurre hablar con gente profesional de la recuperación de datos y que nos expliquen cómo es posible que aunque tú ya hayas escrito los bloques que ya hayas pasado otra vez por ahí información cómo es posible obtener una sombra electrónica de lo que tenías anteriormente no es como ya muy bajo nivel no sí claro yo creo que más que nada alguien que nos pueda pues compartir un poco de su conocimiento y su experiencia en cuanto a transistores cómo funciona cómo es que si se pone en cero no está en cero si lo pones seis veces en cero tampoco eso estaría muy interesante creo que por ahí nos podríamos llevar esa tarea de buscar a alguien que o si nos estás escuchando y eres profesional de la recuperación de datos pues nos agradecería agradeceríamos mucho y nos vendría muy bien una charla para ver por así que escuchar prácticamente esto no que tan resiliente puede ser un borrado de datos a las tecnologías de recuperación sí exactamente bueno pues están invitados ojalá que si nos puedan ayudar con esas dudas o si no quieren estar dentro del podcast pues simplemente mándenos un correo mándenos un dm y en la siguiente transmisión pues damos la explicación exactamente hacemos mención de sus comentarios y me quedan de esta nota también dos comentarios adicionales no mencionan el nombre del dispositivo me llama la atención que no 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 digan como o cuál es el nombre clave o cómo cómo se refieren a él las autoridades americanas de este dispositivo que que usan para recuperar información y la otra es este estoy revisando el sitio de de privacy international y pues tiene bastante información bastante contenido tienen secciones de noticias y campañas entonces si ustedes tienen un tiempo para darse la vuelta y por así que meterse un poquito a ver lo que está haciendo esta organización de privacy internacional la url es privacy international punto org y tiene bastante información acerca de los las investigaciones que hacen es algo similar a lo que nuestra r3d y lo que hace social tic aquí en méxico no más o menos están trabajando entonces los digo es algo interesante relacionado con seguridad y bueno seguridad de la información entonces dénse una vuelta está interesante sí claro excelente pues te menciono 10 minutos 15 minutos porque ahorita si aquí en este podcast hablamos de la ciberseguridad casi no tocamos el tema de la privacidad creo que empieza a ser un punto demasiado importante en todo el mundo ajá de hecho lo lo comentamos con julia te acuerdas en este especial de netflix este en donde se habló sobre lo que había ocurrido con este con el equipo de facebook exactamente con el equipo de facebook y pues hablamos mucho acerca de la privacidad en aquella emisión entonces si quieren regresarse un poquito váyanse al especial de cómo se llamaba te acuerdas el especial de netflix de cambridge analítica lo pueden buscar como cambridge analítica en el español tiene otro nombre en español tiene otro nombre pero en esa emisión hablamos mucho acerca de la privacidad creo que la privacidad es un tema que tocamos poco como bien dices y es muy extenso entonces ahí hay mucho de dónde se puede revisar de great hack se llama de great hack si no tiene nada que ver pero pero sí muy bien quieres que pasemos a la siguiente sí claro por favor pues maduro vuelve a ponerse en los reflectores y esta vez pues no por no sé no por ser considerado un victimario sino por considerarse víctima es decir ha sido hackeado y esquiado por el grupo de hackers llamado machete este grupo de hackers según un artículo del grupo expansión ha estado operando desde el 2012 ese hizo una evaluación de 50 computadoras y de esas 50 el 75 por ciento de los equipos vulnerados pertenecen a funcionarios de altos cargos de la milicia venezolana la información que se han logrado arrombar es de inteligencia militar donde se puede ver el posicionamiento y el movimiento de tropas venezolanas además pues encontraron otras otros datos como trazado de geolocalización de ciertos cosas así que instalaciones o sitios especiales y personas además este programa pues es capaz de capturar la actividad del teclado de los equipos que son vulnerados y de enviar información automáticamente pues prácticamente la pregunta es cómo funciona machete pues ellos se dedican a enviar un correo electrónico muy específico con un enlace adjunto o un archivo comprimido que se auto extrae se ejecuta en este malware y abre un documento que funciona como un señuelo no como para decir pues si funcionó el attachment que tú descargaste pero en realidad ya ha sido infectado no me suena me suena interesante y me suena a un prácticamente esto ya me suena como ahora sí a james bond o sea ya estamos hablando de inteligencia no porque es un régimen que ha sido atacado por un grupo un grupo que al parecer no es oficial o sea no no se cuelga una bandera nacional atrás puede ser como un grupo de operación especial pero suena eso no suena una película de james bond pero ahora con ciberseguridad como ves irán sí exactamente pues mira ya se habían tardado en dar yo creo que ya se habían tardado en hacer pública esta noticia de que hayan hackeado al gobierno de maduro pues es más que seguro no yo creo que quien lo ha hecho años tras años o en las o en los últimos cinco años pues tal vez ha sido el gobierno de los estados unidos no y no creo que ellos tengan como que la suficiente inteligencia pero hablo de en cuanto a inteligencia a ciber inteligencia como para detectar ataques tan sofisticados como los que está acostumbrado a ser eeuu pero pues ya hay un grupo que este grupo se dedica pues más que nada a los gobiernos como lo has dicho de latinoamericanos entonces eso quiere decir que su seguridad informática es demasiado pobre de todas de todas estas personas sobre estos que son directores o diplomáticos de alta jerarquía entonces supongo que le sacaron demasiada información información muy sensible y vamos a ver en qué resulta esto no en qué puede resultar yo creo que tal vez en una estrategia como para tomar el poder como para eliminar a maduro de él como para empezar a generar pues tal vez caos dentro de la población en algún momento salió una noticia en la que hablaban de que cuando venezuela se quedó sin luz había sido gracias a que había bueno había sido porque fueron víctimas de un ciberataque entraron a las facilidades eléctricas y de ahí cortaron la luz y hicieron muchísimas otras cosas esto fue lo que dijo maduro no pero pues como lo comentamos es un cincuenta por ciento y es un cincuenta por ciento que sí y un cincuenta por ciento que no entonces al día de hoy no hay información pública no han dicho exactamente qué fue lo que trajeron estas personas quién hizo esta investigación except a los investigadores de ese pues hicieron pública los resultados pero pues vamos a ver qué otras cosas van a salir no creo que hasta ahorita no hay un documento que nos explique completamente si lo hay pues yo me comprometo a que lo tengamos tengamos la noticia pues un poco más extensa la siguiente semana más que nada para saber qué sucedió no y cuáles fueron las técnicas que fue la información que sacaron y a lo mejor de ahí podamos determinar pues cuál es el objetivo claro de control machete a no nada más es machete perdón 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 ya tiene varios años exacto pero pero sí esperemos que le podemos dar forma en nuestra mente a este grupo llamado machete para entender pues qué es lo que anda buscando no cuáles son sus intereses porque debe de tener algún interés no si no si le metemos ese fondo nos los quitarán bueno vamos a ver el fondo del control machete no me comprendes méndez exacto o algo así vamos a ver quién sabe verdad no la podríamos jugar lo podemos ver bueno pero sí así las así las cosas con este asunto muy interesante esta noticia era pues sí a ver qué es lo que pasa no 50 computadores pues es algo grande 75 fueron vulnerados entonces y más que nada dentro de la milicia venezolana entonces si es algo preocupante no sabemos cuántos años han estado ahí supongo que mínimo unos 23 años y me gustaría ver los resultados de este hackeo no sé a ti pero a mí sí no sí sí claro sí sin duda sin duda y pues de hecho me gustaría cerrar tantas este incógnitas en mi vida verdad una de ellas sería esta y otras tantas notas que se quedan al aire no seguramente de todos los podcast quienes nos escuchen pueden recordar algunas de las de las de las notas que hemos dado y muchas se quedan así y insolutas no no tenemos no tenemos una una solución un cierre y y dentro de ellas pues ya tenemos esta más no quisiera ver en qué acaba pero bueno no todo se ventila porque puede ser inteligencia nacional y exacto a ver qué sucede pasamos a la siguiente y última noticia de este podcast exacta pues en esta última noticia tenemos que runa sandwick es una investigadora de seguridad que pasó durante muchos años siendo la líder del proyecto tor a que hay que hacer un ajá exactamente un paréntesis que esto nos puedes explicar que esto pues prácticamente todo lo que busca es generar una forma de anonimizarte y para que navegues en un entorno conocido como a cierto punto como la deep web en donde las direcciones cambian y ya las páginas no son no se llaman como como tal páginas sino ya tienen direcciones de la cebolla de esta serie de capas en donde tú para conectarte de un lugar a otro saltas con diferentes como proxys o como servidores internamente para que cambien tu dirección de fe de esta forma no se sabe desde dónde estás navegando y a dónde vas no ya hay forma de saberlo ya este en ese ha estado haciendo mucho esfuerzo por romper la cebolla que tengo entendido que ya está rota pero como quiera pues todo sigue ahí y pues ahora sí que está haciendo la lucha para mantener la privacidad de los usuarios regresamos contigo regresamos al estudio así es exactamente y bueno nada más como punto importante no se utiliza para que utilices tor no quiere decir que vas a utilizarlo con fines criminales como lo dicen los periodistas del universal aquí en méxico que si lo utilizas para poder si no lo pusieron tal cual en una de sus en uno de sus artículos y les dije porque dijeron consultamos a un experto y nos dijo que puede ser que si utilizas tor pueden causas pueden haber defraudaciones fiscales y no sé qué les dije dónde están tus expertos expertos en que pero bueno y me molestaron mucho eso por la desinformación que hacen no más que nada eso eso sí sí y bueno pues ella era investigadora ella era líder de proyecto del proyecto tor en el 2 y en el 2016 pues decidió abandonar esa ese proyecto y decidió entrar al new york times quien la contrató como la directora principal de seguridad de la información donde estuvo a cargo de proteger la seguridad de la información de la sala de redacción de las fuentes y de los periodistas del time esto no quiere decir que ella haya sido la directora de seguridad de la información de todo el new york times sino solamente de estas tres entidades la sala de redacción las fuentes y los periodistas del time y esto lo recalco porque yo considero mucho que si nos vamos unos años atrás hablando otra vez acerca de lo que sucedió con las filtraciones que hizo edward snowden yo creo que uno de los puntos más importantes que puso de guardia es la seguridad de estas tres entidades cuando estuvieron analizando toda la información que habían que había extraído edward snowden de la ns de la nsa no bueno y para concluir con esta noticia en hace unos días pues el time la despidió eliminó su papel con por completo y lo que dijo es que no hay necesidad de un enfoque dedicado en la redacción y en la seguridad periodística y bueno aquí se termina una que hay un parqueaguas de qué es lo que realmente vale la seguridad fuentes de tus periodistas y de tus salas de redacción o puedes incluirla dentro de toda la seguridad corporativa híjole sí en realidad no dijo que ser que se va a olvidar de la seguridad informática no dijo eso lo que dijo es que no hay para qué tener alguien especializado para ellos igual y lo como dices los absorbe este pues su su departamento de seguridad tal cual el que que lleva desde la seguridad de de los oficinistas hasta todo no hasta el control físico de acceso al edificio no lo sé pero pues es interesante que con estas reporteros que manejan información muy sensible se les quite la atención personalizada se les quite el foco tal vez tiene la percepción que también puede pasar no quiero ponerme en su lugar en el lugar de la gente que tomó esta decisión tal vez tuvo la percepción de que llegó runa puso sus lineamientos se abocó a dejarlos instalados así que implementarlos y el momento en que lo logra pues ya no ya no se nota que está trabajando mucho no lamentablemente en la seguridad cuando tú haces tu trabajo no se nota de hecho se nota cuando no lo haces no y no nos vayamos tan lejos a la seguridad sino igual en la parte de ti o sea si todo funciona bien nadie se acuerda del área pero si sucede algo todo mundo te voltean a ver no exactamente es el mal que tiene el área bueno hay que aprender a vivir con eso híjole bueno pues tu percepción sobre sobre este cambio en la línea del times yo creo que van a haber muchas filtraciones de las investigaciones que ellos estén realizando de la información que ellos tengan en su poder y que cuando quieran lanzar las noticias yo creo que ahí van a sentir el impacto que la información se les va a ir de las manos y no van a tener un control realmente espero que pues los periodistas sigan hayan aprendido un poco o sigan cuidándose de su seguridad personal para que no también nos llegue a afectar en alguno en esta situación pero pues si de la parte de la información yo siento que sí va a volar mucho fuera del new york times antes de que ellos saquen sus noticias entonces aquí hay que me gustaría resaltar dos dos cosillas la primera es new york times no porque también hay otros times no está el london times y alguna otra cosa entonces new york times es el periódico de donde se cierra esta posición y la otra es de todos modos aunque tú tengas un área de seguridad en tu periódico si eres eres reportero o estás manejando este tipo de información pues no está de más acercarse a revisar un poco de cuestiones de seguridad informática o sea no te hace daño y al contrario pues te puede proteger de que se filtre lo que te han filtrado de que se filtre lo que te han mandado por ahí entonces pues ahora sí que no está de más que tomes tus precauciones porque realmente y tú lo sabes hablándole a los reporteros me refiero a que pues la información es la que vale sí exactamente y la privacidad de las personas exactamente de la fuente pues bueno esta es la última nota señor irán hemos concluido nuestra emisión de el 29 de octubre la última semana de bueno el último la última colita de octubre señor se nos está yendo el año y cómo te has sentido con a lo largo de este año haciendo estos podcast pues este es el número 28 sinceramente primero que nada una disculpa a todos ustedes porque no hemos continuado con las noticias pero la próxima semana ya estaremos en punto los lunes por la mañana lo estaremos lanzando si todo nos lo permite sino el martes o el miércoles como esta semana pero les prometemos traer muchas muy buenas noticias me gusta mucho como estábamos llevando toda la parte de bueno de los cambios que hemos hecho al día de hoy yo creo que me estoy acomodando muy bien con este formato que tenemos y si o sea también para no pasarnos de una hora siento que no hace tan aburrido el podcast para nuestros podcast escuchas exactamente sabes que la verdad es que a mí me gustaría también tener un poco más de interacción de nuestros escuchas yo sé que la parte de las seguridades como a veces un poco vamos a decirlo así no es algo que se quiera pregonar por todos lados pero porque no no está de más abrir un diálogo hay cosas de las que sí podemos hablar como por ejemplo la difusión de la ciberseguridad entonces a mí me gustaría que tuviéramos más interacción y pues también en el podcast lo que lo que he estado buscando es que también tengamos entrevistas de otros especialistas y si tú me lo permites señor gran pues continuaremos en ese con esa línea trayendo gente que nos pueda dar otros puntos de vista adicionales pero siempre manteniendo pues este este segmento de noticias que la verdad yo también ya extrañaba eh o sea no solamente nos sirve para compartir sino también para nosotros mantenerlos al día eh sí exacto eh eso es lo que nos ayuda mucho sinceramente o personalmente sí eh yo sí leo algunas noticias pero por ejemplo las noticias que luego tú traes león se me hacen demasiado interesantes entonces es un complemento ¿no? para no enfocarme tanto en la parte de la seguridad pues de esas noticias como que también dicen ah la parte de la parte de ti también tiene algo interesante para tí y ve discúchame entonces me gusto mucho y espero que pues también les aporte mucho a nuestro podcast escucha. Excelente señor Irán oiga pues nuestras redes sociales nos la puedes recordar. Sí bueno antes de que se vayan eh quisiera recordar bueno quisiera nada más darles una noticia que ya estamos trabajando para que nos escuchen o para que esperen el siguiente, la siguiente semana la nueva emisión el día de hoy salió una noticia de que Facebook estaba demandando a la empresa NSO por haber hackeado a WhatsApp la noticia la estamos desarrollando vamos a traerla muy completa la siguiente semana no quisimos retomarlo el día de hoy porque apenas salió, entonces están hablando de que se están incluyendo más de 100 personas que han sido hackeadas a través de WhatsApp y se incluye a muchos mexicanos vamos a ver que es lo que sucede y a ver que es lo que sale y bueno, pues los esperamos en Twitter que estamos como Creadores Digita, en nuestra página de internet que es creadoresdigitales.com en Facebook también estamos como Creadores Digitales y en YouTube Creadores Digitales excelente pues muchas gracias por seguirnos yo me despido, soy León Ramos estás escuchando el podcast de Creadores Digitales de Seguridad y Tecnología y no me queda más que decirles que hasta la próxima Creadores Creadores Digitales 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 Creadores Digitales